Hola amigos, soy Mario Sandoval. Vamos a hacer una de las recetas que más gustan en las redes sociales. Es un cupcake de queso con piña. Comenzamos. Yo utilizo la KitchenAid, pero si no tenéis en casa podéis hacerlo en un bol, en tipo volcán y podemos ir mezclándolo. Vamos a añadir primero harina, azúcar... la mantequilla, vamos a añadirle la nata y aquí tenemos un poco de canela. Esto lo podéis añadir al gusto. Yo he puesto en la receta un par de gramos, pero yo creo que es demasiado. Podéis añadir un poco menos, según lo que os guste la canela. Una pizca de sal, un poquito de levadura natural, un poquito de jugo de piña. Añadimos el huevo. Y ahora vamos a añadir el ingrediente principal, el queso castelló piña. Y lo demás lo vamos a dejar para la buttercream. Lo añadimos y empezamos a montar. Lo tenemos. Mezclamos bien. Cogemos la masa y vamos poniendo un poco, dosificando. Vamos a poner unos daditos de piña en el corazón de la magdalena. Para que nos los encontremos luego, estén jugositos. Y lo vamos a meter en el horno a 200 grados durante 20 minutos. Bueno, una vez metida el cupcake en el horno, vamos ahora con la buttercream. Primero el azúcar, azúcar glass. Ponemos la mantequilla en pomada, importante, el queso. Y empezamos a batir. A mezclar. Ha quedado bastante cremosa. Vamos a meter un poquito el frío. Bueno, vamos a sacar nuestras cupcakes del horno. Han estado 20 minutos a 200 grados. Huele, que la alimenta. Huele. Ordenario. Y ahora lo que vamos a hacer es decorarla con un poquito de piña arriba. Bueno, aquí tenéis vuestras cupcakes para que las disfrutéis con vuestra familia. Espero que os haya gustado la receta de hoy y nos vemos el próximo viernes en Cocina con Gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!